Ante el descenso de temperaturas por la temporada de frentes fríos, el uso de anafres sin interiores suele ser común en la zona de los altos de Chiapas, mismos que representan un riesgo para la salud. Aquí la recomendación que se les hace de entrada es evitar meter anafres en los dormitorios, en los cuartos cerrados, porque eso puede provocar una intoxicación por monóxido de carbono. Así como también utilizar suéteres gruesos, cobijas, más en las partes altas de la ciudad, así como en comunidades o en algunas otras regiones. Por otro lado, en redes sociales se ha reportado el fallecimiento de personas en situación de calle en distintas zonas de San Cristóbal de las Casas, aunque aseguran que estos decesos no están relacionados con casos de hipotermia. Ahorita no nos ha tocado atender ningún deceso por hipotermia o que se encuentren personas en vía pública por falta de signos vitales. No nos ha tocado atender, pero sí hemos escuchado que han encontrado algunas personas ya sin signos vitales en vía pública. Esto porque igual también muchas personas quedan ya en la vía pública, pues, algunas personas bajo el efecto del alcohol, ¿no? No tenemos reporte de decesos. Las muertes que se han presentado son otros diagnósticos que se han tenido. No ha sido por fríos. Los decesos han sido por otras situaciones. Molina Hernández afirmó que pusieron a disposición un albergue en donde personas que pasan la noche en las calles podrán refugiarse del frío, mismo que está ubicado en la Quist, a unos pasos del CEDEM. Tenemos el registro de cuántas personas hemos apoyado hasta el día de hoy y son 59 personas que han pernoctado en el refugio temporal. Mantenerse hidratado, abrigarse adecuadamente y evitar el uso de anafres en dormitorios son algunas de las recomendaciones para evitar poner en riesgo su salud. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo. Gracias. 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 Gracias.